Desde el domingo seguido, amén, de victoria para nuestra vida, amén. Agradecer al Señor porque nos tiene aquí compartiendo su presencia y su misericordia junto a ustedes, amén. Y quiero donar una alabanza. Cuando el enemigo viene a nuestra vida, amén, cuando uno decide afirmarse en los caminos del Señor y el enemigo acecha más, ahí es cuando más firme tenemos que estar en oración, amén. Espero que sea de bendición. Amén. Llegaste a este camino y conociste a Jehová, todo lo cambió y lo transformó. Gloria a Dios. Pero el enemigo vino como un río a destruir, desolándolo todo para no verte seguir. Mas Dios te dice así. No, no mires atrás, no mires atrás, te voy a ayudar. Levantaré bandera y tú vencerás. En la dificultad te voy a ayudar, no mires atrás. No, no mires atrás, así es necesario que aprendas a confiar. No, no mires atrás, no mires atrás, no mires atrás, te voy a ayudar. Levantaré bandera y tú vencerás. En la dificultad te voy a ayudar, no mires atrás, así es necesario que aprendas a confiar. Es aquí que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Y aunque en silencio hoy él está, levantarás su mano y tú vencerás, y tú vencerás. No, no mires atrás, no mires atrás, te voy a ayudar, levantarás su mano y tú vencerás. En la dificultad te voy a ayudar, no mires atrás, así es necesario que aprendas a confiar. No, no mires atrás, no mires atrás, te voy a ayudar, levantaré bandera y tú vencerás. En la dificultad te voy a ayudar, no mires atrás, así es necesario que aprendas a confiar. No, no mires atrás, no mires atrás, así es necesario que aprendas a confiar.